No voy a molestarme en deciros lo tarde que habéis llegado. Lo sentimos mucho. Perdona. Tendríamos que ir por aquí y llevamos dos horas de retraso. Un brindis por el novio y la novia. Hemos llegado por Justine y Michael. Hoy estás radiante. Nunca te había visto tan feliz. Me entusiasma la boda. Sé que le ha costado a John mucho dinero. No es por lo que ha costado. Es que creí que era lo que realmente querías. Y así es. ¿Cómo se llama esa estrella? ¿La roja? No lo sé. ¿Qué ocurre, Justine? Es un planeta que estaba oculto detrás del sol. Va a pasar cerca de nosotros. Solo tengo una cosa que añadir. Disfrutad mientras dure. Yo detesto el matrimonio. Gaby, por favor. Toda tu familia está mal de la cabeza. Sonrío y sonrío y sonrío. Nos estás engañando a todos. No soy realmente feliz. Todo podría haber sido diferente. Sí, Michael. Podría haberlo sido. Olvídalo. Deja de soñar, Justine. ¿Qué es lo que nos emociona tanto? Mañana por la noche. Exacto. Me da miedo ese estúpido planeta. No se estrellará contra nosotros. ¿Me lo prometes? Solo hay vida en la Tierra. Y por poco tiempo. No creo que lo sepas con seguridad. A veces te odio muchísimo. Ayúdame, Justine. Quiero hacer las cosas bien. Tengo miedo de que el planeta se estrelle contra nosotros. No. 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 Gracias por ver el video.